Chavales, en el vídeo de hoy pasamos el fin de semana con los petadores. Sábado nos vamos a Valencia, donde visitaremos Canadian Games y Retrovalencia. Después de bichear y comprar algunas cosillas, probaremos la famosa horchata valenciana. Y como colofón para este increíble fin de, disfrutaremos de una barbacoa en casa del gran Corti, donde nos mostrará su colección de videojuegos, sobre todo centrada en Pokémon. Así que no te lo pierdas y dentro vídeo. ¿Dónde estamos? Acabamos de llegar a Canadian, con este sol de infarto en Valencia. Vamos a quemar la cartera. Sobre todo a ver... Esto se huele, huele. Huele a que me voy a gastar más que vosotros, huele. Este es el harto fighting, tío. ¡Corti! ¡Harto fighting! Caléntate, tío. Porrazos. Venga, vamos calentando. Calenta, calenta. Ahí tienes el street of rage. Ahí lo tienes, calenta. A ver, ¿qué hay por aquí? Alien Storm, Javi, ese lo buscabas, ¿no? También, otro. Tortugas. Por hostios, si se tiene manual. Sí, manual. ¿Qué pasa? Aquí tenemos material de mega que no entra ahí y aquí lo tenemos. Vale. A echar un vistazo. Este tiene manual porque es que en el peso se nota. Aquí igual está lo más normalito. Este es un marilio. Este no sé qué. Salud, Anzef. ¿Cuánta combatres? Ojo. ¿Buah, este lo tienes? Yes. Este no tiene manual. Es que este hay que tenerlo, tío. No he visto este. Me llama mucho la atención. Sí, dicen que están guays esos. ¿Verdad? El de ese strike. Queríamos ver los synovis. Este no tiene manual. ¿Tiene un póster? Sí. Tiene un poco de soundfade. Este sí que lo buscaba. No sé qué tal había visto yo. Ah, qué gelisís, tío. Me hajo ahí otro. Este estará completo. Está mojado. No, no. No. Con manual. Es manual. Encima es un tosco que flipas. Hostia, Rambo 3, tú. ¿Eh? ¿Qué has visto ahí? Rambo 3. Pues, qué putada. No tiene manual. Pero este mona mucho. Qué putada. Este sí que lo buscaba. Aquí tiene el cartucho. A ver. Esa era el dedo. Sí, pero eso es porque se despega. Y alguien la echan así. Esos juegos se despegaban a veces. Eso es lo de menos, tío. Venga, piénsalo. Sí, hermano. 129. Bueno. No, no, no. No está mal. Tocadez. ¿Eso es tuyo? Sí que está guapo. Sí. Bueno, muchísimo. Bueno, 119. Busca ya por la portada, tío. Hace un paso, tío. Un asco. Un asco. Un asco. Presenta let. Eh, ojo. ¿Este es para España? A ver. 600. 600 para letra esto. Este es 89. Este sí que está compilito. Bueno, tío. Voy a ir pensando a ver. Como siempre, Canadien una pasada. Repleta de material. De hecho, les acababa de entrar un pedazo de lote. Con tantos juegos, muchas veces pasas cosas por alto. Como este parodius que ni vi y buscaba. Este es... Este tiene pinta de ser carete, eh. Este es carro, eh. Este es carro, pues lo estuve mirando yo y se va viendo especialmente. ¿Tienes a llamar un Vampire X? Pues más o menos. Por lo que se suele ver por ahí. Mira, a veces la diferencia con el que tengo yo el color de la portada. Tampoco es tanto. Es muy leve, pero se nota. Se nota. 150 me costó a mí, tío. Es una compra. Ese viene con un CD normalmente. El tiene Sanford a saco. Ah, pasta, pasta. Ese es el 1. Vale. No está mal. Y luego el 2 será más caro, seguro. El cartoncito este... 65. No está malo. Este está... Para abrirlo es igualdad, eh. Me costó menos. Ni mío. Se ve completo, se ve manual ahí. Sí. A ver, no es mal precio. Este pinta muy bien, eh. Este está muy bien. Bueno. Está la caja un poco tocadilla. Este es el Dragon Slayer, ¿no? Se llamaba, creo. Algo así, creo que es así. Este se busca muchísimo. Y este nuevo de fábrica, menos el Sanford. Aún así. Este está de puta gallo, eh. Vamos a pilarlo por si acaso. Ah, pues mira. Está en la última caja. Igual creo que Mateo tiene uno. Igual le puedo decir... No sé, eh, tío. Tiene aquí un Skunkie. Esto le ha pasado a la parte de afuera. Esto es una matriusca. Sí, sí. Retrocaja. La retrocaja matriusca. Matriusca. Ojo al Sinobito, eh. Y este es tu Sinobi, chaval. ¿Es el mío, este? No tiene manual, ¿no? Sí, sí. En el peso lo... Y está bastante bien. Yo sé lo veo correcto. El lomo, ¿cómo está? Bien. Bien. No, no, el Sanford no tiene. A ver, da la vuelta. Ese es. Ya está, ya está. Ves y se lo preguntamos a Luis y podemos hacer el cambio y ya está. Vale. El Skunkie. Vale. Entonces luego se luce un poquito más. Sí, más que nada es por no tener que plancharlo ni nada, ¿sabes? Luego lo planchas y lo arreglas un poco, pero bueno, este es que está más plano. Vale. Pues diría que algo hemos ganado. Sí, 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 hemos ganado, hemos ganado. La derecha está en el interior y en el exterior ahora. Sí. Vamos a comer y con la tripa llena. Se piensa mejor. Me voy contentete. El Sinobi, tío. El Sinobi que faltaba. Venir y comprar. ¿Al Shifu? ¿Al Shifu? Aquí está, Shifu, por Shifu. ¡Joder! Dios. Este cuerpo hay que llenarlo, chaval. Luego compras más cosas. ¿El qué? Una mantita me hace falta, tengo frío. Bueno, petador. Petador es el día que acaba de empezar. ¿Has visto esta, el Mario? ¿Esta mitad? ¡Ojo! Vale, joder. Eso es el Mario Bros, el de las tuberías. Vamos a ver los tiempos. Ya ves. Nos hemos metido una Super Famicom dentro de una carcasa americana. Esto, lo que son los botones y tabla no funcionan, pero estas plaquitas las tuvimos que imprimir en 3D para que copiaran. No había forma ni de comprarla, ni de pedirla, ni nada. Ya ves. Ahora nos falta simplemente el adaptador porque el adaptador es diferente y tenemos pedidos un par. Ahora en cuanto nos llegan, ahora podemos ya a la venta. ¡Qué guay, tío! Y le pusimos la carcasa de Kirby. La caja está nueva. ¿Es la caja de cartón? Es la caja de cartón. ¡Pum! ¡Pum! ¿Tú le ayudas? ¡Va, tón pico! Están girando vuestro fetiche. ¡Hostia, hay Mega Drive! Vamos a ver, vamos a ver. Pero es japonés, además. ¡Oh, mira! Samurai Shadun, tío. Que cuenta pavetes. No tendrá manual ni de coña. Pegatina amarilla, no tiene manual. Vale. Pues tú, 70 pavos. Este está de puta madre, ¿eh? 300 y 2, 70 pavos completo. ¿30 abricos? 30 abricos. Bueno, pero ese es de pistola, ¿eh? Ah. Ese es el que se jugaba con el Menacer. Vale, vale, vale. Ah, el Retrovir. Retrovir, Retrovir. Está guapa, ¿eh? La deición, esta. Esta está muy chula. Lleva mogollón de cosas. Para lo pequeñito que es esto, lleva mogollón de cosas ahí dentro. Yo no sé si os he guardado un par de coches. A mí no me gusta el rebustido final, tío. Exacto, eso hay como que... Algo pasa, ¿eh? Hay un fallo en Matrix, tío, rebustido final. Y esa es con café. Esa está muy buena, ¿eh? Esa está que te cagas. Con cafelito. No, voy a probar un hombre, está bueno. Está mojar. Está bueno, está bueno. La sorpresa de la tarde fue que de camino a casa encontramos una librería de segunda mano, donde vendían cómics a un euro. Javi, la verdad que sacó la cartera a pasear y se llevó un buen lote. Esa es la portada, es brutal. Me gusta mucho más el dibujo antiguo que el de ahora. Pese de cañones, más o menos. Este, pues fíjate que se te marca 225 pesetas o 135, pues sobre el 2000, 2001. Pues mira si tienen tú, está a petar. Vaya. Está a petar. No tengo nada, ponen a un euro, son a un euro. Un euro treinta y cinco. Mira, este de Punisher. ¿Vieres de hacer un lote para llevártelos todos? Un lotecillo, X o Mano, igual. Joder, qué portado. Estoy encontrando. 16, 16, 17, 58 y 59. ¿Me haces un lote? Por estos 59. Aquí tienes, entre estos dos 59. 59, sí. ¿Quieres contarlos? No, no, hombre, pues nada, 55. Mira todo lo que me estoy llevando de golpe, hombre. 50. Está bien, le ponemos. ¿Está bien? Por este lado 50. Ah, genial. Oye, muy bien, ¿no? Está muy bien. Así de repente... Buenos recuerdos, tío, buenos recuerdos. Ya ves. Muchos de estos los tuve. Y desaparecieron. Estoy contento el pío. ¡Vámonos! Me vas a hacer el copyright, tío. Silencialo. Se acabó la fiesta por el copyright. El copyright se ha acabado. Se acabó la fiesta. A ver, ¿qué pasa aquí? Aquí, las brasitas. Ojo. Aquí estamos preparados. ¿Quién se pone a cuatro patas? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué estás? Punto que es mis bolas. A ver. Tío, yo te veo ya. ¡Oh, tío! Hay que lavarse a hermanos para ver la colección de Marc A nivel usuario, tío, bastante, la verdad Pareces un dibujano, tío Que va a operar ahí Vamos, va, deja mis tonterías Esa es lo que vamos Aquí ya luce, ya, entras aquí, ya ¡Oh! Pues sí que tienes cositas, tío La colección del corte ¿El cartel este dónde lo ha sacado? ¡It's a me! ¡Mario! ¡Woohoo! Esa es del club Nintendo, lo compré, por punto ¿Sí? ¿Es original? Original, original ¿100%? 100% Lo bueno está aquí A ver, a ver Todo el Pokémon fresquito ¿Qué hiciste? ¿Te enfadaste de pequeño jugando? Eso hace unos meses apareció ahí ¡Joder! ¡Mira cómo está esto! ¡Hostia! Bueno, se puede cambiar la palabra Mi IP es buena esa regla Esta no la he visto nunca Es muy mini, ¿eh? 20 uretes me costó ¿Sí? 20 uretes Los PC, eso es lo que más me gustan Esta zona, esta zona siempre cinta de tres Me gustan Esto... Presintao Y estas son las últimas Pokémon estilo Este... Mini, ¿no? Como tabaco chinini El azul Está espectacular Está como nuevo este, ¿eh? Sí, sí, este está... Peor, pero fue mucha mejor compra El rojo fue el último que pillaste, ¿no? Más o menos, sí El amarillo y el rojo han sido los últimos ¿Qué te mola del cuarto? A mí el cuarto... Todo... De la... De la... De la Switch, por ejemplo Que es más actual Un catálogo súper guay Mira, aquí es... Todos muy nuevos Ah... El Dave y el Drex Unos buenos indies ahí ¿Ese lo has jugado, tú? Siempre, el Drex me lo ha pasado el otro día Y este es el próximo Yo al revés... Dave Diver, ¿ese de dónde va? Buah, este es de... De un tío que se dedica a ir por las fosas marinas A coger pescados Y después por la noche Se monta un bar de sushi Y mola un huevo ¿En serio? Sí, ese juego... Para mí... Después del Baldur's Gate Me viene este juego Para mí, eh Del año pasado, eh Hostia Sí, sí Este es juegazo absoluto Y tiene un montón de minijuegos entre medio El Yomawari, ¿no? Es el que hablábamos antes, ¿no? Aquí está Este es un título así... Buscado El Yomawari El Yomawari Realmente era de... De... De la... De la mitad Este es uno de los últimos Que han sacado, sí Lo vende Nintendo un exclusivo este Ay... Tiene un montón Es que aquí dentro tiene un montón Que es doble fondo, tú Claro, tiene doble fondo Hostia, por ti, tío Mira, los Xenoblade, ahí están Tampoco son fáciles de encontrar en la... En la Switch hoy en día Aquí tienes de todo Aquí está el full set de Ever Arcade Aquí lo tienes, eh Está, por ejemplo, en el Peluquem Está por aquí Hay algún juego... Tresantiño Aquí Mateo ha hablado del Sonic & Knuckles Sí, es un juego que tiene su miga La caja Está complicado el insert Estamos hablando aquí El Pink Boy está ahí Bien, buen color Es pegatina oficial, ¿eh? Sí, 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 sí Venía aquí, de arriba y abajo Está bastante... Bien, instrucciones... A ver, tiene celos y tal, mira No está tan mal Ha tenido mejores momentos Este no está preparado Está guay, malo Está nuevo, tío Y la caja también Está de puta madre, tío Falta el insert a este Está bien Todos los Pokémon de la S ahí están También, en orden Hostia, ¿tantos Pokémon hay de la DS? Todos estos son de la S, 3DS Y aquí también hay los de Wii, GameCube y tal El Cube, todo de Pokémon Tampoco es fácil de ver del todo ese juego, ¿eh? Este pesa Y la 3DS en Zelda, que a mí me parece súper bonita Esa va rutina, se la reservé en MediaMarkt Se me parece súper bonita esta Esta la compré en pre-venta en MediaMarkt La cartita la vendí, tío Primera edición también Sí Expuestas Hombre, sí, ¿no? Han salido solo dos colecciones, de momento A mí lo que más me mola aquí es lo del Pip-Boy, tío Del Fallout, abierto... Tío, abierto, aún no hace más Toma que... Toma esos muñequitos del Fallout, MakeFarout Me puedo delar los artes del Fallout, tío Petadores, tío Hostia... El Pikachu, ¿qué es? Pikachu, pide pute, tío Mira, de un rascón ¿Qué hice yo con ese rascón cuando era joven? Ese rascón ahí arriba... ¿Quién es la caja toda? Quitar una pegatina A todos, plásticos, a todos A mí aquí me hace mucha gracia el relojito este que tenía de pequeño Esto no lo llevaste sin tu boda, tío No has cambiado Debería No, yo en la boda Igual no me casaba Ahí en la boda, tío Ahí en la boda, tío Está todo guapo, eh Que tiene toma de auriculares Sí Ahí piensa el auricular Perfecto La Playdate también, esta es una cosa curiosa Esta Playdate ¿Es una consola? Es una consola que funciona como una manivela Hostia Los desarrolladores indie, como si dijéramos Pero te los bajas o... Sí, cada mes o... no sé, te los bajas o los pagas No está precintada, no lo sé No lo sé Pero van sacando juguecillos que interactúas con la manivela Es lo guapo Es una jugabilidad, pescar sería los primeros Ya Como andar o saltar, yo qué sé, para adelante y para atrás No lo sé Con antavoces de conejeros, tío, increíble ¿Has visto esta tele? Ya, es imposible esa otra La de Winnie de Punt, tío Para que no se rompa Esto compré tres juegos por 50 euros, este lleva así No me envió ni fotos el pago Pero le dije, me la juego con este juego 3 por 50, estaba bien Ya, está de lujo Este juego es difícil, eh, de jugar, eh Este juego ya lo probé, es muy malo en la jugabilidad Es muy tosco, tío, esto, eh La verdad, yo creo que lo que más mal era la portada Sí Y ya está Se veía sola La portada de punto, ya Se veía sola Yo compré Mega Drive por portada y por caja, en menace La pistola esta chunga y el Terminator 2 Estranadísimo para jugar con la pistola esa Madre, que vendieron el combo casi Sí, 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 no observía Ah, la caja parecía que yo el futuro No estamos ahí todavía ¿Aquí qué tienes aquí de atrás? Aquí nada, eso está de fondo ahí ¿Celda? Bueno, tienes unas celdas ahí Ese está impecable ese, pero da igual cosa Ojo, eh Está guapa, tío Foto para la colección y ya está Qué guapo, tío Enséñanos tus tres Pokémon favoritos y ya acabamos El primero es este, por supuesto ¿Tú te acuerdas que yo tuve? ¿Esto que tenía yo este? Me acuerdo con los Mews, que clonábamos Mews y todo Vale Esto era una locura, tío Yo me quedé aquí más o menos, el rojo Llegué como mucho al oro ¿Sí? Yo tenía el oro y mi miro no era plata Vale Y este oro, pues bien Muy bien Y luego ya este, porque las cartitas ¿Pero ese las ya va a jugar? Este lo tenía yo también, claro Este lo he completado con mi carta Tiene una carta de Pokémon, de la época ¿Sí? Y la carta la tenía, lo que tenía era la caja yo Hostia El juego, tenía el juego, el cartucho y la carta Vale, vale La caja no la tenía Me gustaba más este que el Pinball Que el Pinball también he jugado y me gustaba más este Hombre, creas que el juego de cartas me molaba Y esto es, para mí, lo demás es coleccionismo Ya, o sea, que a ti lo que más te mola es el Pokémon de saco La colección del Corti Esperadores Al final lo han enseñado, tío Let's go Maldito y cerveza Señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy Un fin de semana redondo Espero que disfrutéis del vídeo Y nos vemos pronto A cuidarse Chao, chao